¿Sientes húmedas tus axilas? Don José, ¿qué puedo hacer con esto? Necesito extra protección. Lo que necesita es la extra protección de Rexona Clinical. El desodorante clinical número uno en Colombia. Ahora en Sachet y por solo 700 pesos. Nuevo Rexona Clinical en Sachet. Extra protección para todos. Rexona no te abandona.